Cuando no hacha nadie, sea tan lejos, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. Y cuando los espíritus no alcanzan, yo no encuentro en ser mi corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte, fuerte aplauso y agradecimiento a la arquitecta municipal, a la arquitecta municipal, a la arquitecta municipal, a la arquitectura de la impotencia de Colombia.